Y entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. La vez pasada estuvimos viendo lo que es el factor de comprensibilidad, que es una medida de la desviación del comportamiento de un gas real con respecto a comportamiento de un gas ideal. Se puede definir en términos de la relación de volúmenes específicos, o bien lo podemos introducir este factor Z en la ecuación de estado de gas ideal. Y este factor para el caso en que Z igual a 1 sería el caso de gas ideal, y cuando Z es diferente de 1, el factor de comprensibilidad diferente de 1, ya sea mayor o menor, entonces habría una desviación del comportamiento de gas ideal, y produciría un error usar la ecuación de estado de gas ideal. Entonces para poder determinar cuándo sería más conveniente usar la ecuación de estado de gas ideal o no muy conveniente, es que utilizamos la presión en la temperatura reducida, decíamos que la presión en la temperatura reducida es normalizar la presión y la temperatura con respecto a la presión y temperatura del punto crítico. El punto crítico, decíamos, es un punto en donde coinciden las líneas de líquido y vapor saturado. Es un punto aquí, como en este diagrama, hasta la parte superior de la curva. Entonces ese es el punto crítico y se normaliza con respecto al punto crítico debido a que diferentes gases tienen diferente presión a la cual pueden comportarse como gas ideal. Entonces para homogenizar, digamos, diferentes gases, la misma presión, la misma presión, esta presión debe ser la presión reducida y la temperatura reducida. Y entonces estas presiones se obtienen de tabla, decíamos presión crítica y temperatura crítica, se obtienen de una tabla que nos dé estos valores de presión y temperatura crítica para diferentes sustancias, entre ellos los gases. Decíamos que ya una vez teniendo la presión y temperatura crítica, se obtiene el factor de compresibilidad de una gráfica que se llama la carta generalizada. Esta carta generalizada nos representa o nos va a dar valores del factor de compresibilidad Z en función de la presión reducida para diferentes valores de temperatura reducida. Es decir, aquí vamos a encontrar diferentes curvas para diferentes valores de temperatura reducida. Pues temperatura reducida puede tomar diferentes valores para cada curva. aquí puede ser temperatura reducida igual a 1, temperatura reducida igual a 1.5, temperatura reducida igual a 2 diferentes valores de temperatura reducida. Entonces este factor de compresibilidad está en función de, depende de estos dos valores. tenemos una temperatura reducida, buscamos el valor correspondiente a la presión, el valor del factor de compresibilidad. Pues hasta ahí habíamos quedado, creo que habíamos anotado un ejercicio también. Bien, y entonces vamos a continuar con la solución de este ejercicio. Pues creo que ahí nos, habíamos anotado un ejercicio que nos pedía determinar el volumen específico del refrigerante 134. A un megapascal y cincuenta grados centígrados, utilizando la ecuación de estado de gas ideal. Y también la carta de compresibilidad generalizada. Entonces, aquí lo que nos dice que es refrigerante 134. A presión de ciento, de un megapascal. Y temperatura de cincuenta grados centígrados. Aquí lo que nos pide es buscar el valor del volumen específico, utilizando, primero para el inciso A, utilizando la ecuación de estado de gas ideal. Pues la ecuación de estado de gas ideal nos dice que la presión por, bueno, podemos escribir el volumen en función del volumen total, como lo manejamos anteriormente. Presión por volumen es igual a M por R del gas por la temperatura. Sin embargo, bueno, aquí también recordamos que volumen específico es igual a masa sobre volumen, por lo cual esta también se puede escribir como presión por volumen específico. Es igual a, o sea, pasando la masa dividiendo al volumen, nos da volumen entre masa, volumen específico. Entonces nos queda presión por volumen específico es igual a la constante R del gas por la temperatura. Entonces aquí lo que nos pide es el volumen específico, entonces aquí lo que nos pide es el volumen específico, y esto es igual a la constante del gas por la temperatura. Entonces aquí lo que nos pide es igual a la temperatura entre la temperatura, de ahí podemos sustituir los valores, dado que conocemos la presión y la temperatura, nada más necesitamos buscar la constante R para el refrigerante 134. Entonces esto es igual a la temperatura, entonces este es igual a la temperatura, de ahí podemos sustituir los valores, entonces vamos a buscar en alguna tabla si encontramos ese valor para el, para este, para esta sustancia o este gas, y poder obtener esta, esta constante. pues como nos dan unidades del sistema internacional vamos en alguna tabla que nos dé unidades del sistema internacional aquí buscamos para R134A este es este también se llama tetrafluoraretano y tiene aquí su fórmula y este la constante es de 0.08149 y nada más aquí también hay que recordar que esas unidades están en en este ¿qué unidades están aquí en kiloyoules sobre kilogramos grado kelvin? entonces este si estas unidades son de kiloyoules sobre kilogramos grado kelvin entonces como vemos que está en kiloyoules para poder utilizarla directamente este también esto lo kiloyoules es mil mil youles por eso aquí nos quedaría este nos quedaría este 81.49 0.49 o sea recorremos el punto 3 tres unidades porque está en kilos en kiloyoules y ya para que nos quede en youles por o sobre kilogramos un grado kelvin eso para que para que la podemos utilizar este valor en las directamente en las este en el cálculo de sustituir aquí los valores entonces ya podemos sustituir aquí los valores la constante del gas sería 81.49 youles sobre kilogramos un grado kelvin todo esto multiplicado por la temperatura absoluta que sería 50 más 273 son 323 grado kelvin y todo esto dividido entre entre la presión de un megapascal también ahí como es megapascal es este uno por por diez a las seis pascal aquí no nos indica si la presión es absoluta pero lo vamos a tomar como absoluta y ya lo vamos a tomar como absoluta que ya está incluida la presión este la presión atmosférica entonces ahí nada más hacemos la la operación cuanto nos daría el el valor para el volumen específico el valor para el valor para el valor 0.02638 0.02638 0.02638 y las unidades serían de metro cúbico sobre kilogramo entonces sería el valor del volumen específico obtenido utilizando la ecuación de estado de gas ideal y el inciso B nos pide obtener también el volumen específico el volumen específico utilizando la carta carta de comprensibilidad generalizada no 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 la carta de compresibilidad generalizada, que es una gráfica que nos da el valor del factor de compresibilidad en función de la presión y temperaturas reducidas. Entonces, para ello necesitamos conocer primero la presión y temperaturas reducidas. ¿Por qué? Porque utilizando el factor de compresibilidad, la ecuación de estado nos quedaría presión por volúmenes igual a Z por la ecuación del gas, por la constante del gas por la temperatura. Entonces, ahí tenemos, es similar a la ecuación del estado del gas ideal, nada más que ahí tenemos el factor de compresibilidad Z, el cual necesitamos determinar para poder introducirlo aquí y realizar básicamente lo mismo que con la ecuación de estado de gas ideal, nada más, básicamente esta es la ecuación de estado de gas ideal modificada por el factor de compresibilidad. Entonces, lo que necesitamos conocer es el factor de compresibilidad Z, y decíamos, este lo obtenemos de la carta de compresibilidad generalizada, la cual está en función de presión y volumen y presión y temperaturas reducidas. Entonces, lo que necesitamos determinar es la presión y temperaturas reducidas para poder, este, ir a la gráfica y determinar el valor de Z. Entonces, decíamos, la presión reducida. Entonces, aquí decimos Z, Z es una función de la presión reducida y la temperatura reducida. Entonces, necesitamos determinar la presión reducida y temperatura reducida. De hecho, creo que habíamos puesto R minúscula. Y entonces, sería la presión reducida, decíamos, se obtiene dividiendo la presión entre la presión del punto crítico. Y esto nos da, dividir un megapascal, o sea, uno por diez, o seis pascal, entre presión del punto crítico. Eso también necesitamos determinarlo. Eso lo podemos anotar por aquí, presión, presión crítica y temperatura crítica. Entonces, vamos a buscar esos valores también de alguna tabla, de una tabla que habíamos utilizado anteriormente. Entonces, volvemos aquí a la misma tabla y vemos aquí que para esta misma sustancia, este refrigerante 134, es esta, estos son los valores del, de las propiedades del punto crítico, estas dos columnas, temperatura y presión. De hecho, la presión también está en megapascales y la temperatura está en grados Kelvin. Entonces, podemos copiar estos valores, de hecho, aquí también nos da un valor del volumen específico ya de, de tablas. Entonces, también lo, lo podríamos comparar. Entonces, son los dos valores de temperatura y presión crítica respectivamente. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, entonces, aquí donde habíamos puesto 1 por 10 a la 6, bueno, es lo mismo, está en megapascal. Entonces, aquí podemos dividir entre la presión crítica que es 4. 4.059, también lo podemos poner por 10 a la 6, Pascal, eso nos daría una fracción, nada más. Y después tenemos la temperatura reducida, la temperatura reducida, la cual va a ser igual a la temperatura sobre la temperatura crítica, crítica, es temperatura crítica. Entonces, aquí sustituimos el valor que está en grado Kelvin, entonces, también podemos, también ponemos la temperatura. La temperatura, 50 más doscientos setenta y tres sería 323 grado Kelvin, esa es la temperatura que nos dan. Luego, la temperatura crítica es 374.2 grado Kelvin. Entonces, ahí ya nos podemos calcular estos valores, ¿cuánto daría el valor para la presión reducida? 0.246. 0.246. 0.246. 0.246. Esta no tiene unidades porque se cancelan Pascal, con Pascal. Y la temperatura reducida. 0.8632. 0.8632. Y también no tiene unidades porque se cancelan las unidades de grado Kelvin con grado Kelvin. Entonces, ahí ya tenemos estos valores de presión y temperatura reducida, que decimos el factor de compresibilidad. Es una función de estos valores. Entonces, de ahí podemos ir a la gráfica de compresibilidad. Para ello también buscamos una gráfica normalmente también en los apéndices. Pues... Gracias. 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 Entonces aquí buscamos la... La figura... Aquí encontramos una figura de una gráfica que se llama carta generalizada de compresibilidad y tiene dos gráficas, dos figuras. Una para presión reducida, presiones bajas de 0 a 1 y otra para intermedias de 0 a 7. Entonces aquí lo que tenemos es 0.246, entonces utilizaríamos la que está en la parte superior. Entonces aquí podemos ver que aquí en el eje de las X tenemos presión reducida, ahí tenemos 0.246, que es más o menos por aquí como 0.25. Y de ahí subimos para arriba hasta encontrar la curva correspondiente a la temperatura reducida que tenemos de 0.86. Entonces aquí subimos así también para 0.86. Tenemos aquí la más cercana de 0.85. No podemos interpolar, pero lo dejamos así a 0.85, lo aproximamos a 0.85 y también es la presión reducida, la aproximamos a 0.25 y 0.85. Entonces esos se intersectan por aquí, lo cual correspondería como a un factor de compresibilidad. Por aquí como de 0.83 en el eje Y tenemos el factor de compresibilidad Z, el cual nos daría como 0.83 si proyectamos de ahí hasta encontrar la curva de 0.85. Y un valor de 0.25 para el valor de 0.25 para el valor de la presión reducida, entonces sería como 0.83. Entonces de ahí encontramos que de... De la carta generalizada. Z es igual a 0.83. Entonces ya como tenemos Z igual a 0.83. Utilizando la ecuación de... De gas ideal que incluye el factor de compresibilidad, tenemos... Nos piden el volumen específico, entonces ya lo habíamos hecho despejado aquí. Nos queda de esta forma despejada nada más aquí, hay que recordar que... Que... Hay que introducir aquí el valor de... El factor Z. Es el volumen específico, es igual a Z por la constante, por la temperatura, entre presión. De ahí que entonces ya podemos también sustituir los valores. Y sería, decíamos, muy parecido al caso anterior, nada más introduciendo el valor del... Del factor Z. Y ahí la constante, la temperatura, la presión serían las mismas. Entonces... Sí, de hecho, podríamos... Disculpe la pregunta. Sí. Ahí en la ecuación que puso de Z, bueno, de volumen específico, igual a Z por la constante del gas, por temperatura sobre presión. ¿Se utiliza la temperatura y presión normal, no la de crítica o reducida? La presión normal, sí, la presión y temperatura que nos dan, sí, la normal, sí. Sí, sí, esto es lo mismo que la ecuación de estado de gas ideal, nada más que se introduce el factor Z, es lo único que cambia. Entonces, este... Por eso... De aquí, inclusive copié los mismos valores. Y nada más aquí le agregamos el... 0.83. Entonces, bien, nos daría el valor del volumen específico. Sería, digamos, lo que nos dio en el anterior caso, multiplicado por 0.83. Y ese volumen específico que nos da, entonces, es como el volumen reducido, algo así. Es el volumen, es un volumen más exacto, más, este... Sí, es un volumen más exacto que el volumen que se calcula utilizando la ecuación de estado del gas ideal. Si este volumen, el inciso A, el volumen que obtenemos calculando, utilizando la ecuación de estado del gas ideal, estamos haciendo la suposición que este gas se comporta como un gas ideal. Y entonces, utilizamos esa ecuación y nos da este valor. Pero... Habíamos mencionado que cuando... Cuando aumenta la presión... Y variar la temperatura también... Si el comportamiento del gas ideal de los gases... Este... De los gases reales... En una situación así, su comportamiento real se desvía del comportamiento de gas ideal. Entonces, ya no satisface en esta ecuación al 100%, digamos. Y entonces, se introduce el factor de compresibilidad, el cual nos da un valor... Es el mismo, es el volumen. Es el volumen específico del... Nada más que es un volumen más este... Más correcto, digamos. Porque tomamos en cuenta... Que... Que... Hay cierta presión en el gas. Entonces, ese volumen... Tampoco es, digamos, muy... Muy exacto. Pero es más este... Más exacto que si lo aproximamos con la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, los dos son volúmenes específicos del... Del gas que... Del que estamos este... Calculando, pero... Este... Con el estado de gas ideal es como... Estamos idealizando... El comportamiento y aquí estamos tomando en cuenta la compresibilidad. Y de esta manera... Obtener un valor... Más... Más aproximado... Más correcto... Y... O más exacto también, pero... Aún no... No podemos decir que es el valor exacto. Porque... Este... Todavía usando tablas se puede... O otra ecuación de otro... Otro tipo de... Otra ecuación podría darnos un valor más exacto. Ok, gracias. Sí. Sí, entonces, ¿cuánto daría el valor del volumen específico? A mí me dio 0.02182. 0.02182. Sí, entonces, en el anterior daba 0.026. Aquí da 0.021. O sea, es... Da un poco menor. Es como un 83% del otro. Si hay cierta variación. Utilizando una ecuación o... Utilizando el factor de compresibilidad. Y también decíamos en la tabla, también nos da otro valor. Un poco... Un poco que se supone es el correcto. Es el más... Es que sea determinado. Entonces, decimos estos dos valores, pues son para el mismo volumen específico. Obtenemos dos diferentes valores. Para el inciso A obtenemos 0.26, utilizando la ecuación de estado de gas ideal. Y en el inciso B, utilizando el factor de compresibilidad, nos da de 0.21, el cual es un poco menor. Es un 83% del valor anterior. Entonces, así también, como vemos, podemos obtener diferentes valores si utilizamos diferente ecuación o diferente método de obtener el volumen específico o alguna otra propiedad de estado del sistema. Utilizando diferente método o diferente ecuación. Entonces, así como podemos ver, como habíamos mencionado, la ecuación de estado es una ecuación que nos relaciona a las propiedades de un sistema. Y existen diferentes ecuaciones de estado. La más sencilla, quizás, es la ecuación de estado de gas ideal. Y, sin embargo, no es lo suficientemente aplicable en un rango muy amplio de condiciones de presión y de temperatura en las cuales puede existir el sistema. En algunas, para las ciertas condiciones, podrá darnos resultados muy correctos, muy exactos. Cuando el gas existe a muy bajas presiones y altas temperaturas, nos va a dar aproximaciones muy correctas. La ecuación de estado de gas ideal, sin embargo, cuando cambian las condiciones, ya no es muy aplicable. Y una de las otras variaciones de otras ecuaciones de estado sería utilizando el factor de compresibilidad. Y entonces, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que sería el tema o subtema 2.6, que corresponde a otras ecuaciones de estado. Entonces, otras ecuaciones de estado son otras, pues sí, como su nombre lo dice, son otras ecuaciones, otras, otras formas, otras, otras, otras fórmulas para obtener los valores de las propiedades. Y por qué utilizar otras ecuaciones de estado, decíamos, pues porque... Porque la ecuación de estado de gas ideal o el factor de compresibilidad no siempre nos van a producir resultados correctos o aceptables. Entonces, entonces, en ciertas condiciones se desvían demasiado y se han buscado otras ecuaciones para calcular las propiedades, las cuales resultan ser también más complicadas. Pero buscan obtener mejores aproximaciones, mejores resultados. Entonces, vamos a ver, una de ellas es... Una de ellas es la ecuación de estado de... De Van der Waals. De Van der Waals. Entonces, decíamos, otras ecuaciones de estado. Este... Este... Buscan calcular... Buscan calcular... Con mayor exactitud las propiedades. Entonces, otras ecuaciones de estado se utilizan para buscar calcular con mayor exactitud las propiedades. Que lo que se puede obtener con la ecuación de gas ideal o del factor de compresibilidad. Entonces, decíamos, una de estas ecuaciones es la ecuación de estado de Van der Waals, la cual... Está dada de la siguiente manera... Está dada de la siguiente manera... Están Diße. Está dada de la edad de laquelas ecuaciones... Están Mox, laám ertra de la prensa. Están Mox quantitativa, hay más decoraciones de los tipos de comunicaciones de las propiedades. de la siguiente manera la cual podemos observar que tiene un parecido hasta cierto punto con la ecuación de estado de gas ideal en la cual aquí tenemos la presión el volumen o volumen específico la constante del gas y la temperatura sin embargo aquí vemos que se ha introducido una constante A y una constante B las cuales busca buscar tomar en cuenta las los efectos de del volumen específico y de más bien la la interacción de las fuerzas intermoleculares y la distancia entre las moléculas y la distancia este término A sobre sobre volumen específico al cuadrado toma en cuenta toma en cuenta las fuerzas intermoleculares mientras que esta otra constante B toma en cuenta el volumen el volumen ocupado por las moléculas y la forma en cómo se determinan estos estos valores y la forma en cómo se más bien estas constantes están dados de la siguiente manera A es igual 27 R al cuadrado temperatura temperatura al cuadrado entre 64 presión crítica y B es igual a R que es la constante del gas por temperatura crítica 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 entre 8 veces la la presión crítica entonces son las formas de cómo se obtienen A y B y B aquí podemos ver que que ahí en la ecuación tiene una forma muy una forma digamos decíamos parecida como al la ecuación de estado de gas ideal en sí es una una modificación digamos en donde se introducen esos términos y esas constantes las cuales toman buscan tomar en cuenta el efecto de las fuerzas intermoleculares para el caso de la constante A y para el caso de la constante B busca tomar en cuenta el volumen ocupado por las moléculas entonces esas constantes se determinan de esta manera y como vemos están en función de la temperatura y presión crítica así como de la constante la cual la cual pues es una constante que corresponde al gas si conocemos o podemos encontrar de de tablas entonces sería la forma en como se obtendría para este para este caso para esta ecuación y vamos a mencionar también alguna otra como vemos aquí se va aumentando el tamaño o la complejidad de las ecuaciones en busca de obtener mejores resultados otra ecuación esta ecuación de estado de Y esta ecuación también introduce otras constantes. Aquí nos dice que la presión es igual a RU. RU es la constante universal de los gases por la temperatura entre el volumen específico al cuadrado. Por 1 menos... Otra constante C. Volumen específico. Temperatura al cubo. Volumen específico más... Más B. Menos A mayúscula. Entre... Volumen específico al cuadrado. Aquí nos dice que... Donde... Es igual a una constante A0. Por 1 menos A. Sobre volumen específico. Y B. Y B. 1 menos B. Sobre volumen específico. A y B también vienen de la ecuación anterior. A y B minúsculas. Y A y B mayúsculas son otras constantes que... De esta ecuación. De esta ecuación. A y B minúsculas son de la ecuación anterior. A y B mayúsculas son... Vienen de esta ecuación. Entonces sería... Para esta... Para esta otra ecuación de estado. Como decíamos... Estas nada más las vamos a... A mencionar básicamente. Estas... Disculpe. Dice que representa. Este... ¿Cuál? Ese. Sí. 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 Si C es otra constante que se determina de tabla no sé si es este se obtiene de tabla si en este caso también normalmente necesitamos buscar estos valores en alguna tabla que también se encuentra en los en los apéndices de los libros en este caso nos dice que es la tabla A29 Sí, entonces en este caso este este es la tabla de la tabla que es la tabla Gracias. 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 Si, entonces en este caso los valores de las constantes en ocasiones se encuentran dentro del apéndice o en ocasiones se encuentran en alguna tabla dentro de algún capítulo de los libros de termodinámica. Entonces aquí, lo que pasa es que aquí en alguna edición de uno de los libros, así me marcaba que venía en el apéndice, pero no venía ahí, venía dentro del capítulo. Entonces aquí es donde vienen las constantes, los valores para diferentes gases. Y eso sería básicamente en cuanto a esta ecuación del... Si me entienden de la tabla de... de la ecuación de estado, de ecuación. De estado de Beatty Bridgeman. Sí, entonces decíamos estas ecuaciones, nada más las vamos a mencionar básicamente o quizás hacemos un ejercicio con alguna de ellas y... Si nada más hacemos algún ejercicio. Este... otra ecuación... Bien, si... Si utilices la ecuación de... Virial... Y esta ecuación... Bien. 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 Gracias. La presión es igual a la constante por la temperatura sobre volumen específico. Más A por temperatura entre volumen específico al cuadrado más B por temperatura entre Más bien no es por temperatura, es una función de la temperatura. Sobre volumen específico al cubo más C de la temperatura entre volumen específico a la cuarta más D de la temperatura entre volumen específico a la 5 y así sucesivamente. Es una serie. Pues aquí en esta ecuación lo que vemos es que una propiedad también es parecida como a la ecuación de estado en que presión es igual a RT sobre volumen específico. Hasta aquí es hasta aquí esta parte es parecida como a la ecuación de estado de gas ideal. Sin embargo, se introducen otros términos en forma de una serie para obtener mejores resultados cuando el comportamiento del gas se desvía de su comportamiento de gas ideal. Y entonces aquí vemos que se van añadiendo términos en forma de serie donde tenemos una constante A sobre el volumen específico al cuadrado, una constante B sobre el volumen específico al cubo y así, más C más D sobre volumen específico al en la quinta estos coeficientes, estos, estas, más bien son, son coeficientes que dependen de la temperatura, o sea, no es A por temperatura, más bien es A de la temperatura, es A es una función de la temperatura, B es una función de la temperatura, son coeficientes. ¿Veis? Entonces, A de T, B de T y C de T, así sucesivamente, son coeficientes. Que dependen de la temperatura. Y se denominan coeficientes viriales. Y se denominan coeficientes viriales. La ecuación de estado puede expresarse en forma de una serie. Y se denominan coeficientes viriales. Que la ecuación de estado puede expresarse en forma de una serie de la forma que tenemos aquí. Y esos serían los coeficientes para esta ecuación. También se determinan de... Dependiendo de cuántos coeficientes se busquen obtener. Dependiendo de la temperatura. Se pueden obtener de manera experimental o de manera teórica también. Aquí podemos ver que si se eliminan o se desprecian algunos de estos... O todos estos coeficientes, pues se reduce a la ecuación de estado de gas ideal. Estos coeficientes se determinan experimentalmente. O teóricamente también. Teóricamente mediante la mecánica estadística. 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 Gracias. Un, vamos a anotar un ejercicio. Me gusta anotar. Usando la ecuación. De Van der Waals. Calcular la presión. Producida. Con cien gramos. De. Dióxido de carbono. Contenidos. En un volumen. De cinco litros. Con cien gramos de. Con cien gramos de. Dióxido de carbono. Contenidos. En un volumen. De. Cinco litros. A cuarenta. En un grado centígrados. Inciso B. Compare este valor. Con el. Calculado. Usando. La ley de los gases ideales. Nicolás. Citolás. Y. Citolás. Entonces, básicamente nos dice que se trata de dióxido de carbono, CO2. El cual tiene una masa de 100 gramos. Además nos dice que tiene un volumen de 5 litros. 100 gramos, 5 litros y una temperatura de 40 grados centígrados. Y lo que nos pide es determinar la presión. Utilizando... Utilizando la ecuación de estado de Van der Waals. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Entonces ahí, como podemos, necesitamos recordar la ecuación, la ecuación ya la habíamos anotado, entonces es una, es esta ecuación que nos define las propiedades, esta ecuación ya la habíamos anotado ahí, entonces nada más lo vamos a copiar para volver a utilizarla. Entonces como podemos ver ahí tenemos este, esta ecuación nos involucra la presión, volumen específico, la constante, la temperatura, como de igual forma como lo hiciera la ecuación de estado de gas ideal, y aquí decíamos lo que nos, nos, nos incluye adicionalmente es dos, dos variables o dos constantes, más bien A y B, y bueno, pueden ser de, de alguna manera son dos constantes para un, para cierta, para cierta, una vez que tenemos cierta, cierto sistema específico, sin embargo también pueden considerarse variables cuando tenemos diferentes condiciones. estas dos, estas dos, en general, para un caso específico, como en este caso, es, son, son constantes para este, para este problema ya que dependen, dependen de, de otras constantes. Y y y entonces lo que necesitamos es determinar esas, esas constantes y determinar el valor de, la presión. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para obtener la presión? Pues primero despejamos la, ¿cómo la? Vamos a despejar la presión. Si despejamos la presión, ¿cómo quedaría? Presión es igual a este paréntesis, pasaría dividiendo, sería RT entre V menos B luego menos A sobre A sobre A sobre V al cuadrado entonces ahí tenemos la presión en función de estas otras variables y como vemos, presión es igual a RT sobre V menos B ese término se parece como a la ecuación de estado de gas ideal un poco modificado con la constante B que decimos toma en cuenta el volumen ocupado por las moléculas del gas toma en cuenta ese efecto para modificar la ecuación de estado de gas ideal y tratar de obtener un mejor resultado y el otro término A sobre V al cuadrado que toma en cuenta las fuerzas intermoleculares en el gas entonces ya de ahí tenemos esa ecuación despejada entonces vamos a yo creo que por ahí por hoy vamos a dejar hasta aquí y estaríamos terminando de resolver para la próxima vamos entonces a proceder nada más a pasar lista vamos a Gracias. 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 Alcaide Hernández. Presente. Antelis Licona. Me comentó que le surgió un problema y no se pudo conectar a la clase. Sí. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Presente. Echeverría Coronel. Presente. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente. Hidalgo Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Presente. Larieta Caballero. Presente. López Castillo. Presente. Presente. Martínez Villeda. Presente. Mejía Sánchez. Presente. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Presente. Holguín García. Ortiz Ramírez. Presente. Pérez Campos. Presente. Pérez Ibarra. Presente. Presente, profe. Pérez Tamayo. Presente. Ramírez Peña. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Presente. Vital Espejel. Presente, profe. Pérez Cerón. Presente, profe. Sí, ya son todos. Entonces, ¿Algún comentario? No, profe. Todo bien. Bien, entonces, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. 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 Gracias.